La internacionalización se fortalece en la especialización en docencia universitaria con las pasantías realizadas en España por 17 graduados de este programa posgradual, quienes fueron reconocidos en una ceremonia de entrega de certificaciones. En esta fundación nosotros conocimos el modelo socioeducativo avanzado, en donde va dirigido a transformar comunidad. El entrelace o convenios con otros países referente a mandarnos a nosotros a hacer una pasantía, no se debe perder la gestión de mantener esos convenios con otros países, porque eso catapulta a nuestra universidad internacionalmente. Nos damos a conocer que de verdad en Santa Marta la Universidad de Magdalena tiene mucho que ofrecer. Las pasantías en el campo de la educación fueron realizadas entre Unimagdalena y la Universidad de Barcelona durante 2019 y 2022, y con la Fundación Bin Hoy en la Universidad de Oviedo a través de la Facultad Padre Oso en 2023. Uno se enfrenta todos los días a muchos retos, pero con esta oportunidad de estudiar y hacer esta especialización en docencia universitaria, vale la pena, porque en la universidad uno puede construir proyectos de vida. Y esto para mí fue eso, fue culminar muchos sueños que tenía sin cumplir. La pasantía fue un logro que no estaba contemplado entre mis sueños. Gracias a Dios la universidad me pudo dar este impulso para poder lograr parte de mis sueños, que era conocer otras culturas, aprender, también mostrar lo que nosotros aprendemos aquí, y mostrarlo en la cultura española, traerla aquí a nuestra cultura aquí en Colombia. El propósito de este acto es exaltar las competencias adquiridas por los participantes que aprobaron exitosamente su formación, conocimientos y experiencias adquiridas durante su estancia internacional.